Esto es Ruf1TV ¿Qué fue? El primer paso es ponerse la macarilla Sabe que la doña está viendo los videos Y me encachó en dos Sin macarilla Recuerda que aquí te peinamos O te hacemos rolo En Spanish Te peina o te hace rolo Esto es Ruf1TV Pero hoy lo encontramos ¿Entonces con quién lo encontramos hoy? Con Haraka Pepa ¡Bajamos aquí! ¡Ay sí! ¡El loco! ¿Qué fue? ¿Eh? Mi primera pregunta ¿De dónde fue que tú saliste? ¿De qué barrio tú eres? ¿De qué barrio tú eres? ¿De qué barrio tú eres? ¿De cuál es? De la ciudad de Dios ¿Qué fue? Los tigres ¿Has tenido tu buena aceptación de los muchachos? Chacho A mí me creen como que yo soy Romeo Santos ¿Romeo Santos? Chacho ¿Por qué tú sacas tanto la lengua? Porque soy un chihuahua ¿Qué dijo tú? ¿Con qué tú vienes? Porque tú tienes algún disco ya grabado Algo que a la gente le guste Que esté montado Que guste Que esté para bailar Que a la gente le llame la atención Es una vaina por ahí Yuyo está claro Cuarto frío Oye compadre Yuyo como que dice Oye Las haracas son de pepa Las haracas son de pepa Las haracas son de haracas Oye Oye la otra Tú bajaste con el Bob Y conmigo te va a buscar un biberón Tú bajaste con el Bob Y conmigo te va a buscar un biberón Dile a Yuyo Cuarto frío Que tú le enseñes ¿Qué? Tengo una pregunta muy esencial Muy esencial Óyeme Presten atención acá Alejate un poquito Un poquito más Ay 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ay Ay Esta pregunta es muy esencial para él Muy esencial para él ¿A quién fue que tú saliste? O pero ¿Y por qué tú estás llorando mi loquito? Mi papá ¿Pero por qué tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? Arakaquico Arakaquico tu papá Claro ¿Y por qué tú dices que él es tu papá? Él me abandonó ¿Te abandonó Arakaquico? ¿Dónde te dejó él? La maternidad ¿Es la maternidad con tu madre? Claro que sí Su así Jarofu Explícame Ah pues él nació Yo coroné Pues yo me voy Y digo Ah y ahora como te loco Con su biberón al lado Ah por eso es que tú andas con el biberón Y andas con el Bobo Claro Y tú no te vas a ir Andando con mi pistola Por eso es que la pistola de él es más grande que la tuya Porque tú eres el hijo de él Claro Cantalo un poquito del otro tema Oye 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 Déjalo ahí Que no se le ponía mucha luz a la gente Porque después con el inversor ¿Qué fue? ¿Con quiénes tú estás trabajando? Estábamos trabajando con una gente dura por ahí Yuyo Yuyo Cuarto frío ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Cómo? La compañía que tiene el dinero en el banco Que no podemos montar así con ese dinero ¿Eh? ¿Tiene dinero en el banco? Oye Cuarto frío Después de los 6-0 ¿Qué fue? ¿Dónde se montó ese disco? ¿Dónde se montó ese disco? Yera la melodía Yera la melodía Ah pero Yuyo está pagando su feria Ya Tengo que hablar con los tigres A ver de dónde están sacando ese dinero Oye Oye Y viene una vuelta durísima por ahí también Un deatos y produciendo Que sabe de la vuelta Pero yo te voy a estar en video Hasta con el cherry ¿Cómo? ¿Tú también? ¿Estás frío ese buen cherry? El cherry tío es mío ¿Es el cherry el tío tuyo? Claro Ah Porque yo antes te llegué a ver Yo te llegué a ver como Kiko el Crazy una vez Kiko el Crazy era para atrás mío ¿Le llegaste? ¿Eh? Digo que ese era para todos Claro Ah por eso fue que te diste esa vez el tinte Si ¿Tú te parecías a él? Me dijo claro que Ponte así que vamos a hacer un party Y yo le digo dale papi So papi ¿Eh? ¿Eh? ¿Te llevo para el party? Al loco ¿Eh? El loco en tarima es un loco de verdad ¿Qué tú haces en tarima? ¿Qué tú haces en tarima? Dale dale Párate un poco Párate un poco Párate un poco Ay te empieza Ay si es él ¿Eh? Ay si Pero el hijo de él El hijo de él Soba la pistola Soba la pistola A ver que el flow Tuvo se pasa para la pistola Viene Sobate la pistola Tira Dale Yuyuyo Cuanto frío Se murió Yuyuyo Andateable ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Qué le falta a la gente? Saber de ti Oye lo que yo quiero decir a la gente Ajá ¿Cuál es el estilo? ¿Qué se lleva? Un estilo biberonístico Tienen que ser al loco Sigan al loco Haraca Pepa El empresario Ganamos Luisa Binadel Nuevo presidente Tranquilo que soy yo el diputado Una pregunta Espérate Invita a la gente a seguir el canal de Rubán Que esto es El canal se llama Rubán TV El hombre de los B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-E-B-B-B-B. -B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B... Un tal cuarto Un tal cuarto 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 frío La compañía del dinero Que fue Este va a ser loco ¿Qué nos faltaría en esta entrevista? Carter Pee, ¿no está Carter Pee? Se nos envaló, deja que él sepa todo lo que tú rompiste aquí Deja que vea Deja que vea lo que tú rompiste Yo quiero saber quién lo va a pagar ¡Esto fue Rufoan TV! Un momento Ya me la despegue, va a ver, oíste ¡Esto fue Rufoan TV! ¿Qué fue? Recuérdate Llévate de Mickey para que no te muerda Mouse ¡Esto fue Rufoan TV!